Parte de un tipo que ha perdido la identidad y que regresa a su pueblo de origen en búsqueda de la verdad, del pasado y por otra parte una historia de corrupción. Nos vamos a forrar. No voy a firmar, te queda claro. Esta persona que vuelve de Argentina, Jordi, está buscando al padre. Entonces en esa búsqueda se encuentra en un tiempo muy reducido, son tres días prácticamente lo que pasa en la película, en la historia actual, toda esa búsqueda y todas esas emociones que van saliendo y el tío está realmente al límite porque se encuentra con personajes que habían tapado toda la miseria de lo que hicieron, los actos miserables, parte de la ruptela, es decir, de políticos, hay una parte de trata de mujeres, digamos que la cosa que al principio parecía que no era demasiado, poco a poco se va viendo que hay mucho más de oscuridad y mucho más de delincuencia. Hemos tenido muchísima suerte con el casting, la verdad, todo empezó con Leonardo, cuando Leonardo Svalalia, cuando dijo que quería hacer la película, a partir de ahí, pues Oca te lleva Oca, es decir, empieza a abrirse lo que es la peli, tiene una parte muy complicada de la película de casting y es que tiene un casting internacional, hay una parte argentina, hay una parte española, una parte valenciana y luego hay una parte de países del este que hemos intentado centralizar en Albania, concretamente en Albania. Claro, no hemos encontrado tantos actores ni que estén disponibles, ni que tengan el nombre, ni que puedan venirse a hacer la película, entonces al final lo que hemos hecho es jugar con una serie de países y estos actores lo que han hecho es aprender el idioma para poder hablar en la película en albanés. Pensábamos que todo lo que es la extensión de los arrozales estaba todavía por mostrar y contarlo y para nosotros es la idea de un paisaje salvaje enorme que aísla a un pueblo y en los pueblos aislados pues ya sabemos que las mentiras y las verdades se tapan. ¿Dónde está? El viejo desapareció hace 20 años con una mujer y su hija. ¿Dónde está? ¡No! 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 Gracias por ver el video.